Hoy, 2 de octubre de 2022, para coger fuerzas para mañana hacernos 32 kilómetros, tenemos para cenar fesos bollich, un poco de pan, pimentón frechich, un trozo de mero, queso, un poco de verdura en ensalada, todo esto con aceite de oliva, una cervecita fresca 00, de postre un yogur, y mientras tanto veremos una de las mejores películas de la historia del cine, nada menos que Apocalipsis Naup, para mí la mejor película de guerra jamás contada, decía Francis Ford Coppola, el director de esa película, que Apocalipsis Naup no era una película sobre Vietnam, era Vietnam.